Fue muy difícil, porque cuando yo me fui de Artigas tenía 14 años de una ciudad muy pequeña de Uruguay. Y la verdad es muy difícil cuando te separas de tu familia, pero después que a medida que van pasando los tiempos te das cuenta que sí vale la pena. Ahí me crié un poco como indio en el campo, corriendo entre los bichos, en el agua que no se veía el piso, en el campo entre medio de las ramas. Siempre alguno terminaba lastimado y así fue que nos criamos y creo que eso me caracterizaba mucho al jugar hoy en día en el fútbol, en el campo. Era un poco terrible. La verdad que a veces mi madre que trabajaba todo el día, mi padre también, para que nosotros tengamos la comida en la mesa para poder comer. Y ellos hacían el sacrificio para que nosotros tengamos esas herramientas para poder lograr nuestros sueños y nuestro futuro. En ese momento que me pasó lo de la lesión de la rodilla, que estuve un año y medio sin jugar. Y claro, cuando te pasan esas cosas, se te viene el mundo abajo. Y te quería, ya cuando llegaron los un año y seis meses, quería dejar. Pero mi papá y mi mamá, también mi hermano, fueron el sostén para mí. Porque ellos en ese momento me dijeron, no puedes rendirte ahora, soy joven. Tengo que aprender mucho de los más experientes que están aquí en Liverpool, que ya ganaron muchos títulos. Y espero lograr muchos más títulos, obviamente. Y que eso quede en la historia. ¡Gracias!